Ella se fue, cuanto menos lo esperaba Se fue al final, pero no me abandonaba Llegó a su fin, como todos llegaremos Se fue y dejó bien atados sus recuerdos Qué duro fue, cómo duele ese momento Y lo peor es que lloro si lo pienso Consolación nos encuentra así de pronto Un gran amor siempre queda en el comienzo La historia del amor no se diluye La torre del amor no se destruye Podrás quizá tener momentos buenos Más quedarán por siempre sus recuerdos Te quedas tan helado como el hielo No sabes si estás muerto o en el cielo Lo único que queda es el suelo Un frío que no encuentra algún deshielo El tiempo va pasando y por supuesto La vida lentamente recuperas Amigos nuevos te hacen sentir cosas Aunque el camino nunca será de rosas La historia del amor no se diluye La torre de ese amor no se destruye Podrás quizá tener momentos buenos Más quedarán por siempre sus recuerdos La historia del amor no se diluye La torre de ese amor no se destruye Podrás quizá tener momentos buenos Más quedarán por siempre sus recuerdos Ella se fue cuando menos lo esperaba Más quedarán por siempre sus recuerdos la которая es la muerte V ありがとう La torre de ese amor no se han muerto Que desłame